No sé bien si yo de ti me he enamorado Y no comprendo si por ti estoy feliz Llegaste tú en mi momento desesperado Viviste tú cuando en mis sueños yo te buscaba Hoy pienso en ti, mi amor, te necesito Como luces tu mirada Como miel tus dulces labios Hoy pienso en ti, mi amor, te necesito Como luces tu mirada Como miel tus dulces labios Música Ahora que te vas, vengo a decirte Que ya no puedo más, estoy muy triste Perdóname mi amor, si te fallé Si alguna vez te lastimé Sin duda un tonto fui, lo sé Música Ahora que te vas, siento morirme Espero un poco más, si te es posible Volvamos a empezar, una vez más Y así seré tuyo nomás Y así seré tuyo nomás, si me das la oportunidad Perdóname, abrázame Te quiero amor, regresa por favor, vuelve otra vez Perdóname, abrázame No quiero amor, perdóname Sin tu amor, ¿qué voy a hacer? No puedo estar sin ti No, no, no No Música Cada momento, desde tu partir Llega a mi mente, recuerdos junto a ti Una ilusión, un gran amor Que solamente cuenta casa entre los dos Cierro los ojos, para no pensar Que nuestras vidas se han quedado atrás No puedo más, quiero llorar Debo olvidarme y arrancarte de mi ser Tanto amor, me mata y me da vida a la vez Tanto amor, si vieras me desgalla hasta la piel Tanto amor, ¿para qué? Si te alejaste de mí Tanto amor, ¿para qué? Tanto amor, si vieras me desgalla hasta la piel Tanto amor, si vieras me desgalla hasta la piel Tanto amor, me hace sufrir Estar sin tu amor, quiero gritar, quiero gritar, decir perdón Y para que un día vuelvas a mí Amor, no puedo más, no puedo más, no puedo más, vivir sin ti La soledad me va a matar Que tonto amor, que tanto fui Que dejarte ir Yo sin tu amor no soy feliz Música Música Nunca sabrás cuando te quise, nunca sabrás cuando te amé mi amor Me enamoré de ti, perdidamente amor, jamás fue para mi tu corazón Qué lindo fue soñar contigo, una ilusión que nunca volverá Tú eres culpable amor, por no sentirme amor, ahora quieres llorar, pero es tarde Música Música Llorarás recordando, lágrimas con lágrimas tú pagarás, por lo que le has hecho a mi corazón Llorarás recordando Música Estoy muy triste en mi cuarto, llorando tu partida Se nos acabó el camino, ir juntos por la vida Bordeado por el recuerdo, cada uno por su camino, este será mi destino Ahora estoy arrepentida, el haberte conocido Y andaré en mi camino, dónde quedó nuestro amor, quién provocó nuestro adiós Qué es lo que has hecho de mí, y de ti Y hoy no podemos volver, todo lo echaste a perder Tú quiero que seas feliz, muy feliz Música ¿Dónde estarás mi amor? Te lo digo yo Ada Música Estoy muy triste en mi cuarto, llorando tu partida Se nos acabó el camino, ir juntos por la vida Bordeado por el recuerdo, cada uno por su camino, este será mi destino Y ahora estoy arrepentida, el haberte conocido Y ahora estoy arrepentida, el haberte conocido Y andaré en mi camino ¿Dónde quedó nuestro amor? ¿Quién provocó nuestro adiós? Qué es lo que has hecho de mí, y de ti Y hoy no podemos volver, todo lo echaste a perder Quiero que seas feliz, muy feliz Música ¿Dónde quedó nuestro amor? ¿Quién provocó nuestro adiós? Qué es lo que has hecho de mí, y de ti Hoy no podemos volver, todo lo echaste a perder Quiero que seas feliz, muy feliz Rodri Mix Ultra Eventos Sistema de sonido e iluminación Música